¿Integra? ¿Integra? No, ninguna. Sí, FP Integra. ¿Pertenece a alguna FP? No, ninguna. Sí, pero futuro. No. ¿Integra? Sí, Integra. ¿Sabe cuál? Sí, Horizonte. No, no tengo conocimiento. No, porque estoy en la UNP y no, pero sí sé que hay que hacer mayores aportaciones en tema de FP y hay una suerte de inseguridad. En este caso sobre el tema de las comisiones puntualmente, pero que aún está en el tema del Congreso. ¿Y qué opinas al respecto? Que me parece bien, que al final cuentas las comisiones de FP tienen que ser ciertamente evaluadas, ¿no? Porque, bueno, se vienen cobrándose bastante tiempo, bastante altos también. No. 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 Las FP, pero no he leído mucho, sobre todo porque no tengo FP. La verdad que no. Últimamente no, pero sé que están habiendo muchos cambios. Me falta actualizarme un poco. No. 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 Sí, pero la verdad que no le tomó mucha atención. ¿Cuál es el fondo? No. 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 Exactamente no. No podría decirlo. Creo que en el más conservador, pero no me acuerdo cuál es el... Ah, no. Actualmente no. No. No podría decirlo. Creo que en el más conservador, pero no me acuerdo cuál es el... No. 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 No.